Bueno, chicos. Hola, Keanu. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el vino. Oh, bueno, 100%. Por eso. Creo que deberíamos hacer otra churras. Yo, bueno, ya, ya, ya. Oh, espera, tienes que poner tu copa. Oh, oh, kiss, kiss. Eso es para ti. Ahí está. Y eso es para mí. Un decadente rancho de la América Profunda Padres separados Y un hermano que se quedó para ayudar Hice ese lugar al que Ashton Kutcher Regresa en The Ranch La nueva serie original de Netflix Estrenada el primero de abril En la que vuelve a compartir protagonismo Con Danny Masterson Su compañero en la recordada That 70's Show Acompañados por los veteranos Sam Elliott Y Debra Winger Es una comedia tradicional Sobre una familia disfuncional Filmada con cámaras fijas Y risas del público Gets away with a lot of shit What changes when you're in a Netflix project? I think we're taking some real risks And it's a liberty that you only get at Netflix You know, we've been working in sitcoms Our whole lives You know, really, since I was a kid I haven't seen that format change that much It's kind of the same thing And it's the same thing for a lot of reasons One of which being that on regular television You have advertisers that you have to appease And censorship And censorship And you have, because you can only tell a 22-minute story Right So on Netflix We can tell as long of a story Or as short of the story as we want to The really cool thing is Is 90-minute episodes of The Ranch Cole Bennett, crazy seeing you What are you up to? Dad called Say he needed some help at home So decided it was time to be MVP of life And not just football So full of shit En un doble rol de protagonista y productor Esta es la primera incursión de Cutshare En un producto pensado exclusivamente para streaming Que busca romper las convenciones de las sitcoms tradicionales Al no haber tandas comerciales No tratan el material de la misma manera Ni tienen que poner algo cómico al final de cada escena Lo que les permite contar muchas más historias Y profundizar más en la trama Nos decidimos que lo que queríamos hacer Si íbamos hacer una sitcom Es realmente aportar esa convención Para la próxima generación Para una audiencia de streaming Y luego reconocer que era un show serializado Y 10 episodios saldrían a una vez Así que debemos contar una historia A un poco diferente Porque la cosa más valiosa en una Netflix Es el próximo episodio Y así que debemos crear una historia Que deja a la gente que quiera el próximo episodio Es como una película muy larga Y la esperanza es que en April 1 La primera temporada de esta nueva apuesta de Netflix Cuenta con 10 episodios de media hora cada uno Don Reo y Jim Patterson Conocidos por su trabajo en series como Two and a Half Men Son los creadores y productores ejecutivos del programa Que al parecer contará con una segunda parte Para alegría de sus suscriptores Cuando creamos este show Solo hubo un lugar donde nos llevamos a Netflix Y era Netflix Porque lo que entendemos es que Netflix sabe Que encontrar el público que apreciará el contenido que creamos Y no hay nada que quieres como artista Than to touch the people that you make something for And we're making a show that's for people in small towns That are blue collar families across the world And we want to touch those people And relate to those people And help make their day a little bit better By bringing comedy to the errors of their lives Man, that was so beautiful I almost cried Guys, congratulations I love the episodes that we've been able to see Thank you very much And, well, cheers I hope we can see another season as well Yes, that is Maybe other projects That is the plan Thank you very much Cheers The Ranch Now available on Netflix Thanks